I say oh why does it feel so good, so good to be Estamos lunes y hoy en calle 7 se elimina una mujer Vamos a ver que opinan las chicas sobre esto Porque por ahí vi a Isabel Mestanza lista para competir Vemos a Isabel Mestanza entrenando las pruebas de eliminación de hoy Que pasará con esta competidora, será que si puede competir o no Recordemos que tiene una lesión super fuerte en su tobillo Una esguince de segundo grado, vamos a ver que nos dice Por aquí tengo a Isabel Mestanza, por fin puedo entrevistarla Después de haberla esperado que termine de entrenar las pruebas Isabel, sabemos que tú estás lesionada y que no tienes permiso del médico para competir Pero como te sientes tú que vas a hacer el día de hoy Alguien te va a reemplazar en calle 7 Hola como están, en realidad muy lindo tu traje Muchas gracias mamá Está super sexy, ahora se viste Niki Bueno, en realidad la doctora me dijo que no Que si me pasa algo, me puedo fracturar, puedo virarme más el pie Bueno, no es desgarrarte el tendón y ahí si te toca operación Ajá, entonces me dijo no, compitas Pero en realidad quiero competir, si me voy o me quedo quiero que sea por mí Y le voy a dar muy suave, voy a cuidar muchísimo mi pie Eso es lo que quiero hacer, quiero competir, quiero igual En realidad no quisiera, o sea me encantaría que me reemplacen Pero me encantaría también competir En todo caso Isabel va a defender su puesto el día de hoy Si es que te dejan competir, porque recordemos que producción cuida mucho a los chicos cuando están lesionados Si, eso también es verdad, o sea yo estuve hablándolo ahí con producción Pero ellos no están de acuerdo en que yo compita, pero vamos a ver que pasa Aquí estamos con Mayra Jaime que la vemos comiendo ¿Qué tal? ¿Estás lista para el día de hoy la eliminación? ¿Qué te diré? La verdad que, sí ¿Has entrenado Mayra? Vimos fotos tuyas entrenando No, esta semana no, bueno, desde el viernes, sábado Tenía que hacer canje, no mentira No, 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 sí he entrenado un poco, pero no lo suficiente Pero yo confío en mi corazón y en el último momento no sé qué le meto, pero tengo que ganar Bueno, por aquí vemos y acercamos un poquito a la cámara Que Mayra Jaime está comiendo espagueti con atún, ¿verdad? Yes ¿Esto te da fuerza? No me veas la comida Oye, ¿esto te da fuerza para el día de hoy competir? La verdad que es una rutina, pero es como que siempre hago lo mismo Desde que me lo recomendó una persona que quise mucho Que me dijo que haga esa dieta cada que sea eliminación Y bueno, es lo que como cada que tengo eliminación Bueno, para que vean que aquí en La Señal Dual También vemos que los competidores comen para seguir en Calle 7 Ahora nos vamos con Isabelita para ver qué nos dice ¿Se queda o se va de Calle 7 el día de hoy? ¿Qué te lo comes? No, y eso se come cuando compites Mientras tanto no porque te haces una abuelita Isabela también que está lista para entrenar las pruebas el día de hoy Isabela, ¿cómo la ves? ¿Te quedas? ¿Te vas? Bueno, yo creo que todo depende de mí Del esfuerzo que le ponga, hoy día viene con súper buenas energías Y sí, estoy lista para lo que tenga que venir ¿Quién crees que se va el día de hoy de Calle 7? ¿Isabel Mestanza o Mayra Jaime, porque según lo que yo escucho, tú no te vas Cualquiera puede irse incluyéndome, todo depende de cada uno, así que nunca sabes lo que se puede encontrar en las competencias o qué puede pasar, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa ¿Y esa rivalidad que tenías con Isabel Mestanza, hoy la vas a demostrar en el campo de batalla ganándole? Es que lo de Isabel nunca fue realidad, fue un enfrentamiento que tuvimos porque ella me dijo algo y yo reaccioné mal y ahí crees que nació, empezó una discusión que la gente misma la fue creando más de lo que era, pero ya bueno, a ver qué pasa Hoy en Calle 7, ¿quién será la eliminada? Recordemos que está Isabel Mestanza, Mayra Jaime e Isabela Gáricos ¿Quién es tu favorita? Comienza a comentar ya en www.testtelevisión.com.es Y síguenos en arroba dualtc Estamos lunes, comienzo de semana, buena vibra para ustedes, soy Nicole Córdoba, la reportera más buena del dual